El horóscopo de hoy, Arias, no sea guafiesta ni tan mal pensado, sea más cálido y gentil con su pareja, así lo llevará de la nariz. Con Tauro, el rechazo le sorprenderá cuando Men lo espera y se enamorará perdidamente de un Tauro. Géminis, la forma de ser de su pareja le altera los nervios, a tal punto que pueda cortar la relación. Cáncer, en este mes recuerde constantemente, donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Leo, tendrá momento de malestar, inseguridad sentimental, no se ahogue en un vaso de agua. Virgo, felicitaciones, pasará momento inolvidable en la intimidad. Armonía y comprensión. Libra, nuevas perspectivas, pero todavía no es un buen momento para afianzar lazos, espere. Escorpión, vivirá una aventura apasionada netamente anticonformista, pero es difícil que dure. Sagitario, la vida sentimental será bastante conflictiva, evalúe fríamente si le conviene seguir. Capricornio, evite las tentaciones de relaciones paralelas, su pareja lo descubrirá al vuelo. Capricornio, acuario, junto a acuario tendrá el deseo y el coraje de desafiar el que dirán y de reírse de los tabúes. Pisces, vivirá únicamente al ritmo del placer, se entenderá sin hablar, sexualidad plena. Gracias amigos, sean bienvenidos. Soy Tolís Castañeda, los invito a suscribirse al canal para que las familias del canal de Tolís Castañeda sigan creciendo. Dejen su comentario en la descripción del video. Recuerden presionar la campanita para que Youtube le envíe la notificación cuando suba un nuevo video. Sígueme en Instagram, Twitter, en Facebook. Bendiciones para cada uno de ustedes.